bienvenidos de nuevo a Dave the Diver y 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 a tomar por culo y 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 una carta de jefe de mantis marina ni siquiera las he visto en el gimnasio pues me refiero al gimnasio en el que hago ejercicio vale pues mira este que afieres esta carta te voy a dar la función compartir vale la tengo pues nos vemos mantente en contacto y sigue coleccionando cartas chuchu 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 vale y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Nadie pide bebidas Vamos a tirar comida ¡Muy va! Bastante ganopasta, pero tenemos unos 5 Visita... ¡Oye! Terminé de conseguir identidad ¿Es un nuevo saludo? No, es de nuevo juego al que he estado jugando últimamente ¿Qué juego? Se llama... Ya yo Consiste en criar peces digitales Los herramientas... Que son... Los este, ¿no? Los tamagotchi Los herramientas los mantienen felices para que crezcan y mutin Me suena Vale... Últimamente... Alimenta a gallo... Ha guiado... Ha yao... Nada más despertame por la mañana Ah... Ahora que lo pienso... Hoy se me ha olvidado por completo... Espera un segundo... Se ha muerto Vale... Si ahora le doy un tentempié... Jaja... Mira gallo... Está satisfecho... ¿Por qué no lo pruebas tú también? Te he pasado la aplicación mediante la función compartir con un amigo... Así podrás divertirte de otra manera y no solo te acompañan peces... Chichi... Tamagotchi manda un tamagotchi... Es un pedigital que te acompaña en tu teléfono móvil... Si lo alimentas y haces feliz... Podrás ver cómo muta la gran variedad de nuevas criaturas... Cuida de tu peces digital... Si eres enferma... Ponle una inyección... Y por la noche no te olvides de apagar la luz... Para que puedas descansar o vos... Si aparece un icono de advertencia en pantalla... Revisa sus niveles de hambre y afecto... Y además aunque no haya ningún problema... Puede que necesite algo de disciplina... Actividad... La notificación en el menú... Opciones para recibir novedades... Sobre el estado de tu gallo... Sin atender el móvil... A seguridad de... De que esté... Bien... Cuidado... Han crecido los cultivos... Mini juego este... No veo... Está muy cerca de la loca... Un poquito para darle tipo al que tiene amor... Libro... Bueno... Unbloque... ¿Dónde está la Beluc? ¿Qué cojones? ¿Y lanza de gravedad? ¿Está en el nudo? ¿Dónde está 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 el nudo? ¿Hijo de puta? ¿Dónde está el nudo? 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 Wow, la corriente es más fuerte de lo que pensaba También veo algunos obstáculos Debo concentrarme y salir de aquí Necesito eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Ese señor? ¡Ah, es esto de la tortuga! Mira, ahí tenemos otra vez ¿Tú sí? Anda, si eres el humano delante, ¿qué te trae por aquí? Escuché un sonido que venía de ahí dentro, ¿estás atrapado? Sí, vine aquí en busca de una arga nueva con Dona y nos quedamos atrapados Ya vamos viniendo a base de largas hasta ahora Viviendo, pero ya estábamos llegando, ya estábamos llegando a nuestro límite A venir a ayudarnos, gracias No verás, creo que yo también estoy atrapado Pero será así Quizás podemos salir si conseguimos romper el muro de hielo No, el problema es que es muy grueso Dona podría haber investido contra el muro Pero ya no está para esta torta ¿Es eso? Quizás podemos atar una cuerda en ese extremo Y catapultar a Dona para que rompa el muro ¿Eh? A ver, la concha de Dona es lo suficientemente dura para romper el muro Pero, ¿cómo lo lanzamos? Quizás si atamos nuestra ropa ¿Cómo? ¿Mi ropa? Es la única forma, venga Sí, hombre Con esto bastará Frío, qué fríoazo Cuánto poco más, si no hacemos nada no podemos acabar Enviad a Dona hasta aquí Yo la lanzaré contra el muro No No Paretita Paretita ¡Ay! 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 Yo creo que tengo que golpear, ¿no? ¡Mierda! Joder, ¿cuántas veces la voy a lanzar a la pobre, tío? Va de bien hecha mierda. ¡Daya, hostia, la idea! ¡Gracias! ¡Vadiga, la verdad! ¡Vadiga! joder ay que bárbaro tío de verdad como no veo lo que tengo delante a ver si no nada todo un éxito así podemos salir por esta puerta pero déjame coger las cosas y voy a ahora me encuentro mucho mejor bien iremos contigo háblame con este es liso ah 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 te vas a andar coño te pilla algo, ¿no? si, te cago hostia, te cago hay algo más para aquí hostia, como cuesta esto estoy viendo a ver si hay algo más por aquí, no me lo tengo parece que no, ¿no? ¿estás listo para salir? estoy listo nos vamos hasta luego no me jodas me parece muy fuerte todo hijo de puta es muy fuerte el mal de este juego he conseguido sacarnos de ahí gracias a su mano toma esto ¿autocologante? ¿qué es? un pico de hielo con él podrás romper capas finas de hielo gracias al pico podrás llegar a pequeña zona bloqueada por el hielo ahora, ya entiendo seguro que me será de utilidad gracias, sí nos vemos, hermano vamos a ir esta está en curso No, esta está hecha ya, ¿no? No, está en curso ¿Tiburón? Calión Hostia, que matado a tu tiburón eso ¿A dónde habrá ido? ¿Qué ocurre, Uma? Una cría de manatilla desapareció Oh no, qué problema Su madre también está muy preocupada Se nos está yendo la situación de las manos ¿Tienes alguna idea? Puede que viera la peluga y la siguiera a la delgazón Ese lugar es un tanto sospechoso Voy a echarle un vistazo Creas en sus manos y te sale Joder, ahora la cría, tío Es que peste ¿Qué le pasa? A Tamagotchi ¿Qué es eso? No lo habré dado Vale ¿Qué es eso de Cacota? Toma, porcos Escucho, soy una provincia de por aquí Parece que la entrada quedó bloqueada Después de que la quería entrar Quizás puede romperla Si le tiro algo pesado Es que se meten De nada, no, no Qué bien ¿Hay más? Bien, se ha abierto Entonces, pegamos ¿Cómo entras en ese agujerito? Si está así de estrecho Claro, otro boss La cría manetilla está aquí Parece asustada Tenemos que conseguir carmarla Esto no va a salir gratis ¿Verdad? No, no, no Ah, tiene algo ahí ¿Cómo? Tendré que observar su reacción Cuando lo haya que dice Intentámoslo de nuevo No, no, no Vale Vale Si ha tenido que ser un poco ¿Salimos? Vámonos Va a pasar algo, ¿verdad? Joder, ya te lo digo Aparecía un nava Si no me ocupo de esto La cría de manetín Ah, necesito una cría de manetín No sé qué he hecho No veo nada No veo nada Con el cartel ese ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Hermano ¿Cómo me puedo quitar tanto? 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 a por culo hay hambre que agresivos tío por favor vaya mierda no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas si no 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 no